Saludos Panta, bienvenidos, estamos en un nuevo título, bueno, episodio título, porque realmente es cuando ahorita vamos a empezar a explorar lo que viene siendo el mundo real de Chernobyl Leeds, y pues bueno, también está habiendo sobre los trofeos, que no hay como especificación sobre la dificultad, o sea, un trofeo que sea de dificultad determinada, así que pues lo vamos a dejar tal, está ahorita seleccionado, sobre todo porque ya tiene bastante bueno juego un RPG, y también pues estoy jugando varios títulos y quisiera adelantarlos, y no quisiera justamente detenerme mucho con ciertas peleas, que pues evidentemente ya lo he hecho en otros juegos, otros títulos de índole similar, como por ejemplo en el Fallout, y a ver, vamos a ver, mostrar el momento importante, retrato de personajes, pues creo que todo está bien, así que inizemos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хеменюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет. Правда? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Таня, прекращай эти шутки. Ну ты и Соня. Таня. 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 Gracias. Ok, pues esto sí es muy cierto sobre el cáncer, la regresión y la extensión también de lo que viene siendo la destrucción de los recursos económicos agrícolas y de consecuencia justamente de una explosión radiactiva. No aparece mapa, es decir, el menú. Recuerden que en el episodio anterior pues estuve viendo un poco sobre cómo es la jugabilidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Igay... Igay... Joder, ¿cómo saqué una K47? ¿Por qué no? ¿Por qué no me sucede eso? O sea, ir caminando que truene y derrupe un tipo No, no me jodas, tío. Tengo una K47 ¿Qué es eso? 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 Ok... Se me acabó la munición ¿Qué es eso? 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 Vamos a ver si encuentro más cosas... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No... Me falta medio del otro ¿Qué pasa? Vale, pues ya tengo los componentes y un poco más. Vamos a crear esta cosa para que supuestamente pueda salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Igor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay... ¡Qué pasa! ¿Qué pasa, profesor? ¿Hab IOPSIÓN que te quedes mal? Quiero decirle ahora. No, no. Tienes que romperse con esto. Tu plan seguro que funcionará, profesor Chiminiuk. Me llamó Igor. Sí, él funcionará. Tú haces tu trabajo, y yo, tu. ¿Está bien? No hay que ir con él. Solo nos faltaba de perestriles. ¡¿Perestriles?! ¿Y por qué nos llevó, Igor? No hay que elegir. Eso hay que hacer. No me encanta, profesor. Pero tú eres el boss. Me parece que comenzó la operación en Siria. ¿Recuerdas, Oliver? Recuerdo. No. 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 Omar. ¿Qué haces, Oliver? ¿Dónde ves a los personajes? Aquí hay personas que están en el corazón de la muerte de la tienda. No hay conversaciones. ¡Vale! Después de ti, Iguer. ¡Vale! ¡Vale! ¡Que duro! ¡Loguje! ¡Begi aھی travel para canalizacion! Era tan mauva. ... por siempre éste había humanidad a trabajar. Y definitivamente. ¡Primo por el segundo time! ¡Como! ¡Odin HEN! ¡Final de la tarde se quedó! ¡Hace de comer! ¡Eso garrote no se fue aquí! ¡Glanzara, Azul, ERD, ¡zacrýle! ¡Déjame, tímelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!